No, si no viene, me traje su pantolo, cuidado. Y si es que viene... ¿Cómo? Si viene Christopher Lambert. Yo me paré, mira. Cuidado, madre, madre, madre. ¿Qué voy a decir, Claudia? Cuidado. Yo hago el cosplay de Mortal Kombat 1 del Raiden. Yo no hago. No, pero tiene que ser igual. ¿De la movie? Sí. ¿Y tiene que ir a la primera noticia? Sí. ¿Cómo se llama? No, 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 no. Dos para atrás, uno para adelante, eso. Bueno, tiene que desaparecer. No, no. Tiene que desaparecer, por favor. ¿Lo pones? Ajo para arriba, eso. Ajo para arriba. No, yo quería decir... Show me how. Yo digo... Show me how. Show me how. Show me how. Bueno, el tema es que...